Este año queremos convocarlas a todas y a todos a ser parte de Santiago en Cien Palabras. Estamos viviendo un año crucial en el cual vamos a escribir una nueva constitución. Esperamos que eso se refleje en los cuentos que participen del concurso y podamos construir juntos el país que imaginamos y mostrarlo, por supuesto, a través de los relatos. En estos cuentos siempre está contenido mucho corazón, mucha verdad y solo así, escuchando, dialogando desde estas verdades, podemos construir el tejido social que hará de nuestro país un país más fortalecido. Estar en Santiago en Cien Palabras es entrar a un club de convivencia generosa y creativa. Son cien pensamientos, son cien sueños, son cien realidades distintas y son cien diversidades. Esto es muy democrático que todos tengan la oportunidad de participar. A las personas que están pensando en participar yo les diría que se atrevan, que escribir es un desafío y una intervención social. A todos quienes estén pensando en escribir, háganlo. La escritura también es una forma de protesta, una forma de diálogo y una forma de manifestarse. Y ocupen todo lo de la actualidad ahora, porque estamos en un tiempo de nuevo presidente, nueva constitución. Animo a las personas que quieran participar aquí en Santiago en Cien Palabras, porque todos pueden ganar. Hay que atreverse a entrar a Santiago en Cien Palabras. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!